Comprobar si responde Abrir vía aérea y comprobar si respira Realizar maniobra frente mentón Tras comprobar que no respira, llamar al 112 Descubrir el pecho del paciente Localizar el centro del pecho Colocar el talón de la mano en el centro del pecho Situar la otra mano encima y entrelazar los dedos Realizar 30 compresiones torácicas Comprimir 5 centímetros Ritmo de 100 compresiones por minuto Tras 30 compresiones, administrar dos insuflaciones Abrir vía aérea e insuflar el aire Comprobar que el tórax se eleva Continuar alternando 30 compresiones, dos insuflaciones Hasta que la víctima se recupere O lleguen los servicios de emergencia Abrir vía aérea y compresiones por minuto Gracias.